El palacio, el palacio del rey número 9 Se engalana, se engalana en una linda reunión Las vocales, las vocales son invitadas de honor Y el rey cuenta chistas blancos y uno que otro de color Los que vean sus invitados que hoy están de buen humor Y así se ríe la ja, 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 ja Y así se ríe la je, 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 je Pero ríe más de ahí porque se parece a mí Y así se ríe la ojo, jo, 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 jo Pero no ríe la u, porque no ríe la u Porque el burro ríe más que tú El palacio, el palacio del rey número 9 Se engalana, se engalana en una linda reunión Las vocales, las vocales son invitadas de honor Y el rey cuenta chistas blancos y uno que otro de color Para que vean sus invitados que hoy están de buen humor Y así se ríe la ja, 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 ja Y así se ríe la je, 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 je Pero ríe más la i Porque se parece a mí, je, je, je Y así se ríe la ojo, jo, jo, jo Pero no ríe la u, porque no ríe la u Porque el burro ríe más que tú Y así se ríe la a, ja, ja, ja Y así se ríe la e, je, 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 je Pero ríe más la i Porque se parece a mí Y así se ríe la u